Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. En esta edición compartimos notas con integrantes de la firma Prodemande, General Cabrera, especialista en maní. También dialogamos con Esteban Cacheveriani de la firma Feria Álvarez. Y desde una empresa familiar hablamos con Marcos Mondino, de Cabaña Porcina Chetapuy. El ingeniero mecánico Jorge Ciraveña, de la empresa Prodemand, nos explica acerca del proyecto de obtención de energía limpia a partir de la cáscara de maní. Este es un proyecto de generación de energía eléctrica en base, que usa como combustible un residuo biomásico, que es la cáscara del maní. No usa ningún combustible alternativo ni para encenderla. Usa netamente la cáscara de maní como combustible. Generaría 10 megavatios en media tensión, donde a través de un proceso eléctrico después se conecta a la red del Sistema Interconectado Nacional. La idea es, por supuesto, colaborar con el sistema, pero porque Prodemand solamente usaría el 30%, el 70% iría a la red, y en momentos iría el 100% a la red del sistema. Como te digo, el proyecto se basa en una generación de energía en base a un residuo biomásico. Prodemand tiene como empresa exportadora medida la huella del carbón, es decir, desde el inicio del proceso del maní hasta el final, cuántas toneladas de dióxido de carbono emite el ambiente. Este proyecto está basado en un lema que habla de que si en un proceso industrial hay un residuo es porque la materia prima está mal utilizada. Entonces, en base a la utilización del residuo, este residuo, como estamos generando energía con un residuo que viene de la tierra, emite buenos verdes a través de las Naciones Unidas, a través de auditores internacionales, se presentan un proyecto que se llama Mecanismo de Desarrollo Limpio a nivel de las Naciones Unidas, certifica bonos verdes y en esos bonos verdes se compensarían, digamos, lo que afectamos en la producción de maní durante todo el proceso. Seguimos compartiendo con ustedes la nota con Prodemand, pero en este caso con el ingeniero agrónomo Guillermo Cavidiasso sobre las buenas prácticas agrarias en la producción de maní. El cultivo de maní es un cultivo que hoy, por los clientes que tenemos en el exterior y en manos, están obligando a producir bajo buenas prácticas, lo cual hoy podemos decir que es un cultivo que ya hace varios años, que tiene un nivel de profesionalismo bastante importante y cuidando cada etapa de producción para poder tener un resultado, un producto que sea inocuo, porque sabemos que un consumo va directo a boca, como quien dice el grano, entonces necesitamos tener una producción sumamente cuidada para que este producto llegue inocuo al consumidor. En realidad, a diferencia de otros cultivos, la maquinaria que se utiliza para maní, para lo que es cosecha, barrancó y cosecha, es distinta a lo que se utiliza en un maíz o en una soja o en otro cultivo más general de nuestro país. Si bien el cultivo maní se centra prácticamente todo en lo que es el 90% en la provincia de Córdoba, hoy hay otras provincias donde están incorporando la siembra de maní, pero lleva activos muy específicos, lo cual solamente son para producir maní. Las sembradoras, a diferencia de una distancia entre hileras distinta a lo que es una soja o un maíz, es la misma, el mismo sistema, lo que sí cambia después es al momento de arrancado y cosecha, son máquinas específicas, porque a lo mejor mucha gente no conoce la planta de maní y demás y los frutos se hacen bajo de la tierra, lo cual hay que arrancarlos, hay que invertirlos, se sequen al sol y posterior pasa una cosechadora que junta lo que es la chaucha de maní. Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria... Productores afectados. Se entregarán alrededor de 50.000 kilos de alimento balanceado para que los pequeños productores pecuarios perjudicados por la crecida del río Talamochita a la altura de las localidades vallesteros, Belville, Villa Nueva y Villa María, puedan hacer frente a las necesidades nutricionales de los rodeos. Exportación de leche. Durante una reunión en la que participaron las industrias lácteas y los funcionarios de comercio interior, se acordó la creación de una comisión que monitoreará las exportaciones del sector. Los empresarios dijeron que el gobierno fijó tope para los embarques. Aprovechando el remate de la semana pasada de Feria Álvarez, dialogamos con Esteban Cachavigliani sobre los acortamientos de los plazos de la venta de hacienda y la situación de los productores. Hoy la moneda corriente creo que se ha transformado en el mayor quilaje de los terneros traídos a la invernada y en el acortamiento de los plazos de venta. A principio diríamos que es bastante normal que esto ocurra en un contexto inflexionario con mucha incertidumbre de mediano y largo plazo, pero que así todo hoy la agilidad en las ventas ha sido notoria. Y los precios a priori podemos decir que han sido más que buenos. El ternero liviano anduvo entre los 20 y los 21 pesos y la mayoría del ternero que era pesado, que andaba entre los 180 y los 200 kilos, anduvo por encima de los 18 pesos. Te digo que a priori son valores interesantes a cómo venían los mercados de invernada. Si uno mira un poco lo que pasa con el mercado de gordo, tranquilamente se está comercializando por encima de los 17,50. Me animaría a decirte que 18 es un valor corriente también en estos días. Entonces la reposición creo que hoy es excelente. Están reponiendo prácticamente el mismo valor de venta del gordo que lo que cuesta reponer la invernada. Obviamente hacemos un poco la excepción de lo que decíamos del ternero más chico, pero en cuanto a la reposición, siempre históricamente en nuestra zona decíamos que un punto de equilibrio andaba entre un 15 y un 20 por ciento por encima del valor del gordo. Hoy la invernada creo que con crece se está reponiendo muy bien y eso ayuda a la planificación para adelante que tienen sobre todo los filóteros en esta zona. Yo quisiera tan solo besarte aún sin darte tu beso soñado En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda Teléfono 0358-4645-001 Murray, no corra riesgos si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales Murray, responsabilidad y confianza Teléfono 0358-4625-091 El Mercado Ganadero del Centro del País Décimo Cuarto Remate Televisado en Río Cuarto Martes 25 de Marzo por Canal Rural Estamos filmando Llámenos al 0358-465-0890 Talano Hermanos Maipú 1751, Río Cuarto Siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos Porque lo importante es estar en buena compañía Feria Álvarez Mucho más que buenos negocios Viernes 14 de Marzo en Buena Esperanza, San Luis Remate de Hacienda Gorda e Invernada y Cría Agéndelo Mondino del Campillo, Córdoba www.alfredosmondino.com Hablar con los integrantes de una familia de trabajo es muy gratificante Este es el caso de Marcos Mondino de Cabaña Porcina Chetapuy Que nos cuenta en esta edición sobre la tarea que desempeña Mi tarea dentro de lo que es la empresa es abocarme fundamentalmente a la parte comercial Atender la amplia cartera de clientes que tenemos gracias a Dios Y en lo que tiene que ver en la granja en sí Toda la parte que tiene que ver con reproductores Yo soy un poco el encargado de darle el toque final a esos animales que van a salir a comercialización De vigilar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las pruebas de capacidad de monta Y todas las últimas etapas Lo que tiene que ver con la toma de muestras de pelo para rastreos de los genes que estamos trabajando Que trabajamos en conjunto con la gente del INTA Marcos Juárez Que como siempre colabora con nosotros, el Laboratorio de Biotecnología De tal manera que hoy por hoy somos, si no es la única, por lo menos una de las pocas empresas Que estamos garantizando que nuestros animales sean líderes de determinados genes Estamos trabajando desde hace más de 10 años con síndrome de estrés porcino Comercializando animales libres de estrés porcino Y con la idea ya, con algunos muestreos y empezando a trabajar Con lo que es gen NAPOL, uno de los genes de calidad de carne Y también un poco, también por la propuesta de la gente de INTA Marcos Juárez Rastreando algunos genes que tienen que ver fundamentalmente con las enfermedades de la primera edad De lechón relacionadas a las gastroenteritis por Echerichia coli Estamos trabajando también con eso para el día de mañana poder brindar a nuestros animales Una información genética extra que pueda llegar a adaptarse a las distintas demandas de nuestros clientes Reunión y propuesta Las autoridades de la Unión Cívica Radical se reunieron con los directivos de la Mesa de Enlace A quienes presentaron una propuesta de políticas públicas para el sector Desde el radicalismo, criticaron además la fuerte presión fiscal sobre el campo Y los controles al comercio exterior de productos agropecuarios Exportación de carne El valor de las exportaciones de carne vacuna, obtenido en enero de 2014 Mostró una caída moderada del menos 4,8% Siendo los destinos de exportación Holanda, Italia, Israel, Rusia, Chile, Alemania, Brasil y China Trabaglia y compañía Los invita al segundo remate televisado por Canal Rural El viernes 21 de marzo a la hora 10 Desde la localidad de San Pacho, Córdoba Estamos filmando Informes 03582-4201-42 Bienvenidos a la CECIRA Un grupo humano emprendedor que enfoca sus acciones A generar valores en los proyectos y relaciones comerciales con sus clientes En la CECIRA BED proveemos servicios e insumos veterinarios para el desarrollo óptimo de sus animales La CECIRA Pensamos estratégicamente en el desarrollo de negocios perdurables Cálido ambiente y excelente decoración Hacen del almacén un lugar único en Río Cuarto Disfrutar la mejor parrilla no cuesta más El almacén Cabrera y Moreno Reservas al 4627-614 ¿Querés crecer? Semillas Pioneer Porque si el plan es crecer, te ofrecemos los híbridos de mayor rendimiento y estabilidad Semillas Pioneer 80 millones de litros de etanol 214.000 toneladas de maíz 256.000 toneladas de WDGS Más de 107 puestos de trabajo Bio 4 Limpio Renovable Hecho en Río Cuarto Yo quisiera tan solo besarte Aún sin darte tu beso soñado Cursos y jornadas Marcos Juárez, Napas Altas, transformando el riesgo en oportunidad El 12 de marzo se realizará la segunda jornada sobre Napas Altas De gran importancia en la región dado el acumulado de lluvias en las últimas semanas Organizado por la Estación Experimental Intamarco Juárez Pueden solicitar informes al 03472-425001 Interno 114 Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá sus olores viejo recuerdo Por la Estación Experimental Intamarco Juárez, Napas Altas, transformando el riesgo en la región de la región de la región que va a sonar el riesgo en la región que va a ser palanca y va a ser la región en la región de la región de la región que va a ser la región de la región de la región de Dios.